Bueno, pues ya han marchado todos los boches de la escuela. Tanco la puerta y maitín mes. Ahora ya han marchado todos. Me he quedado atlancada. Cosa, me iré a la mía clase. Esperaré a que venga a escarme de casa mía. Me meteré a hacer los deberes. ¡Buf! ¡Qué aburres son estos problemas! ¿Qué hay eso? ¿Pues dónde ha salido este tubé? Voy a abrirlo a ver qué hay. ¡Hola! ¿Qué fas? ¡E-U-A-J-A-J-A! ¡Ala, qué chico ronos! Igual vos habéis estado en calé. Dices que charranes mis vuelos de lugar. Dinos qué quieres que fallan. Dinos qué quieres que fallan. Dinos qué quieres que fallan. Pues, ¿podréis hacer mis problemas de matemáticas? ¡Azcape! Ya tienes. ¿Y ahora qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? ¿Podréis hacer mis reacciones de lengua? ¡Azcape! ¡Azcape! ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? ¿Qué quieres que fallan? Pues, no sé. Dinos qué quieres que fallan. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no sé! ¡Sombregar la clase! ¡Azcape! ¡Vale, escobaloto! ¡Azcape! ¡Vale, escobaloto! No sé, pero yo puedo disparar Dinos que quieres que falle ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, socorro! Dinos que quieres que falle ¡Ya, ya, ya! ¡Desarmé esta! ¿Qué me sió? Contad cuántas letras hay en los libros de la biblioteca ¡A escape! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ya son! Tres millones doscientos cuarenta mil seiscientos treinta y dos ¡Dinos que quieres que falle ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá, ya, por eso hoy! ¡Dinos que quieres que falle ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tengo! ¡Ubrídme la puerta de la escuela! ¡A escape! ¡Ya tienes un viento ya! ¡A ahora que quieres que falle ¡A ahora que quieres que falle ¡A ahora que quieres que falle ¡Tornazos a meter el cañito y chancarlo! ¡A escape! ¡A escape! ¡Uf! ¡A pocas se me tragan! ¡No sé dónde ha salido este cañito! ¡Pero no lo quiero ver más! ¡Au! ¡Me voy a casa a contar qué me pasó! ¡Bueno! ¡No sé por qué me han dicho! ¡Es diablos por las patas! ¡No se creían! 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 Gracias.